¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Pónganse cómodos! ¡Vamos a hacer una revisión de cartas de las nuevas que han salido desde el anterior video hasta ahora! Estoy diciendo video porque esto se está viviendo en YouTube, en teoría. Así que, pues, los que están viendo esto en YouTube, o en teoría, gracias, bienvenidos al canal. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, porque hay bastantes cartas nuevas. Y recuerden que la idea de estos streams, de Hablando de Cartas, es que ustedes también puedan participar en el chat. Comentándolas y dando su opinión, así hacemos algo súper más, más, más algo, más ameno, no sé cómo llamarlo. Y tenemos cartas muy interesantes y tenemos también nuevas mecánicas. Vamos, como siempre, primero con las cartas neutrales. Neutrales, solo denme un segundo que... Esto lo voy a acomodo. ¡Listo! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Empezamos. Burguel Bully. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta raza? No me acuerdo. Bueno, cada vez que tu oponente castea un hechizo, agrega una moneda a tu mano. Vale, esta es como... Hay una carta de Rogue así, ¿no? Bueno, es la mecánica del Rogue. Se ve entretenida. No tiene malas estadísticas. Tampoco tiene las mejores del mundo, pero... Es una mezcla del Troj este, que cada vez que tu oponente usa un hechizo, sale otro Troj. Mezclada con un Rogue. Es como un coso así raro. Y déjenme un segundo que abro la puerta porque muere calor. Muere calor. Es como un coso así como Gallywitz. Está bastante interesante. Y la verdad es que me gusta mucho. No creo que se vaya a usar, la verdad. Tendría que ver qué tanto entran las estadísticas para que se use. Pero está de verdad muy, muy divertida. Por ahí... Pasa que el Miracle creo que ya no necesita más de esta mecánica, ¿no? Con una ramera de heroes. Mostrando a que rean el Starcraft. Y con el martillo de Reinhardt de Overwatch. Es verdad, ¿no? Estoy... Estoy... Sí, un poquito. Un poquito. Y tengo acá a mí hartas. Bueno. ¿Qué tal, Alfredito? Saludos. ¿Qué opinan de esta, chicos? A ver, pónganme en el chat. Quiero escuchar, leer sus opiniones. Escupe las plumas. Ah, de las alitas de pollo. Quiero escuchar sus opiniones de esta carta. ¿Alguno le gusta? ¿Alguno cree que esto va a entrar? Tengo... La mordida que me he hecho en el labio es horrible. Bueno. ¿Mala? 100 polvos. Recuerden que hay delay para los que ya están en YouTube. Si ven que el chat demora en hablar, no es que no me respondan porque no me quieran, mis viewers. Es porque hay como veintitantos segundos de delay. Entonces tienen que escucharme y de ahí responder, pues, ¿no? No me mata. Va a servir de muy específico. Le doy 6 de 10. Sí, ¿no? 5 o 6 de 10. Pero bueno. A ver, Matister. Dame un segundo. Recuerda que cuando es resuscripción, tienes que actualizar la página. Y arriba te sale, encima del chat, te sale un ícono para que compartas tu suscripción nueva. Por si acaso, para los que se resuscriben. Bueno, vamos a la siguiente. No hay mucho más que hablar de esta carta. No sé si logrará ser meta, pero me interesa. Me interesa la mecánica, de verdad, muchísimo. Se ve divertida, ¿no? Vamos con la siguiente. Y es básicamente una mezcla de moco con moco de rompearmas. Toxic Swither Ozy. Grito de batalla remueve 1 de durabilidad del arma de tu oponente. ¿Han visto al piratita este 1-2? Exactamente lo mismo, solo que 4-3. Y por 3 de marano. Es un poquito más grande. En estadísticas... 4-3 por 3 de maná. Generalmente necesitas mejores estadísticas. O sea... Necesita... Si fuera 3-4, me gustaría mucho más que 4-3. A mí no me interesa pegar 4 en turno 3. Por ahí es una respuesta para... La 2-4 del mago. Se la bajas y no te la bajas. No es... No es muy buena, la verdad. La verdad es que no es muy buena. Teniendo el moco... O sea, si tú quieres romper un arma... Quieres solo romper el arma. No te interesa lo que haga el bicho. Y encima ni siquiera la rompe. Le quita 1 de durabilidad. Lo cual tampoco es muy bueno. La pregunta es... Si tu amigo Hunter tiene el arma puesta y tiene francotirador, tú bajas esto. En teoría se aplica primero el grito de batalla, rompe el arma y de ahí muere Toxic. O se aplica francotirador, mata el Toxic, no se aprieta el grito de batalla y rompe el arma. Creo que debería romperse primero el arma. Igual es una basura. Vamos con la siguiente. Si no, nos quedamos dos horas con una carta que no es muy buena. Es para arena, por ejemplo. Me encanta cuando... Cuando sale una carta que no es muy buena. El comentario es... Es para arena. O sea, hasta ahí no. Sí, el grito de batalla siempre se aplica primero. Debería de romper primero el arma. Bueno, vamos con la siguiente. Fight Promoter. Promotor de peleas. Es una orca bastante... Bastante lesbiana. Grito de batalla. Si tú controlas un minio de 6 o más de vida, robas dos cartas. Wow. Mierda, no puedo hablar con la herida en la boca. Para arenas va la mierda. Bueno, la carta... Una orca femenina, sí. Saria tipo orco. Es verdad, ¿no? Es una saria tipo orco. No está mal, pero me parece demasiado maná. A ver. Turno 6. Necesitas tener un bicho de 6 o más de vida en campo. Pero robas dos cartas. Creo que no. Creo que bajar por 6 de maná y robar dos cartas es muy poco. Más si es solo una 4. 4. Tal vez si tuviera mejores estadísticas sería mejor. Pero... Casi todas las clases tienen para robar cartas. O sea, mejor te conviene... No. Es que las estadísticas son muy malas. Es muy lenta y las estadísticas son malas. Si fuera lenta, pero tuviera un poquito mejor de estadísticas. Entiendo que robar dos cartas no está mal. Porque aceleras dos cartas de tu mazo. Es más, si no me equivoco... Es el primer esbirro que roba dos cartas con grito de batalla hasta ahora en la historia de Hearthstone. Si no me equivoco. Entonces... Está interesante. Aceleras literalmente dos cartas del mazo. Pone en el chat. Para eso llegas un curator. Sí. Aunque esto, bueno... Con eso puedes robar cualquier cosa. En un freeze mage... Nada, hay muchas mejores cartas que esta. Vamos con las... Al menos que salga un mazo que requiera robar demasiado rápido cosas. Igualmente es una carta muy lenta. Me duele horrible el labio. Vamos con la siguiente carta. Antes de ir con la siguiente carta. Tengo que anunciarles, queridos amigos, que mañana... Mañana va a haber estreno... Vieron que... Le estoy hablando en serio, eh. Vieron que... Bueno, para los que están viendo esto en YouTube, supongo que hoy día mismo. Así que vénganse al Twitch. Claro. Si están viendo esto en YouTube, el video lo he subido temprano. Así que vénganse a Twitch en la tarde. A eso de las 5 de la tarde era Perú. 7 de la noche de la Argentina. Porque... Vieron que... Cuando sale una nueva expansión, hacen estrenos mundiales en distintos lugares sobre cartas nuevas. No hay medios de prensa que hacen estreno de una carta, que tienen la primicia. Por ahí algún streamer grande de afuera también hace estreno de una carta. Bueno. Hoy día me llamó Blizzard. Me llamó Blizzard y me dijo... Kishtar, tenemos una carta para que tú estrenes en tu stream. Una carta que no va a salir en ningún lado del mundo. Tú vas a ser el primero en anunciarla. Así que... Me había olvidado de contarles eso y es importante. Así que tenemos el orgullo de mañana poder hacer el estreno de una carta nueva acá en el canal. En vivo. Que va a ser el primer lugar donde va a estar. Así que... Pogchamp. Así que... Los veo mañana, ¿eh? Como a esta hora, más o menos. Una hora antes que esta hora. Más o menos. Yo ya tengo la carta nueva. Porque ya me la mandaron. Me han mandado la carta. Me han mandado... Obviamente lo que hace. Me han mandado el arte en grande para anunciar. Yo ya sé la carta. Pero no les puedo decir nada más. Solo les puedo decir eso porque... Es mañana que tengo que hacerlo. No lo puedo hacer ahora. No. Lo que pasa es que no. En teoría. En teoría. Internet no nos va a cagar. Porque esa carta sale de Blizzard directamente hacia Latinoamérica. Y va directamente hacia mí. O sea. La única persona entre Blizzard y yo. Que conoce esa carta. Es el representante de Blizzard Latinoamérica. Entonces nadie más la conoce. Así que... Mañana. Mañana. En teoría. Si todo sale bien. Vamos a poder estrenar una nueva carta. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Hosen Healer. ¡Ay! ¡Qué bonito mono! Vale. ¡Wow! 2-6 por... Hay varias que yo no he visto. Yo he entrado a Herpon. He visto todas las cartas nuevas que han habido. Y las he guardado así. Y no las he leído. Así que hay cartas que yo también estoy viendo por primera vez. Hosen Healer. Vale. 2-6 por 4 de maná. Estadísticas interesantes. Si las queremos comparar. Lo podemos hacer con el dragón crepuscular. El 3-6 con Taunt. Y tiene grito de batalla. Restaura toda la vida de un esbirro. O sea. Básicamente. El mejor combo del mundo. No tiene silvanas en campo. Bajas a Uchenai. Matas a tus silvanas. Y robas un bicho. No. Grito de batalla. Restaura toda la vida de un esbirro. ¡Meh! ¡Meh! ¿Para qué quieres curar un bicho? ¡Oh! Mira lo que dice Alejo. Sirve para robar dos cartas con la orca. Claro. Combo. ¡Oh! Básicamente. Es un combo. Sí. Por la defensa está buena. Pero es mala. Es que sí. O sea. 2-6 por 4 de maná. Puta. No sé. Prefiero jugar un deck dragones y meterle. Debería tener Taunt esto, ¿no? Imagínense que esto tuviera Taunt. Sería excesivamente buena. Pero. Es que. ¿Quieres curar a un bicho realmente? ¿Necesitas curar a un bicho? Para un Pris puede ser. Para un Pris podría. Podría ser. Además esto muere con todo. Se lo lleva el Pris. Lo mata. Lo mata el codo. Lo mata el dragón. No es muy buena la verdad. No quieres curar a un bicho. El Pris quiere curar bichos. Pero el Pris tiene poder de héroe para curar bichos. ¿No? Para mantener un Taurisan. Es que Taurisan se muere. Las veces que Taurisan baja. Y tu oponente no lo mata el siguiente turno. Son muy chiquitas. Y no le va a pegar el tipo. Para dejarlo con poca vida. Al menos que tenga un remuel de arien en la mano. Tipo como para hacerle 3 de daño. O 2 de daño. O 4 con un Fogonazo. Entonces. La situación que tu bajas Taurisan. Pases de turno. Tu oponente no lo mata. Y le haga daño. Y tu lo logres curar. Es. No. O sea. Es muy malo. Vamos con la siguiente. Oh. Y acá ya empezamos con un tema. De la nueva mecánica del juego. Vale. Es un Espíritu Hade. Es de estos. De las mafias. De los clanes. No sé. Es para Chaman, Warrior y Pícaro. Y su grito de batalla es. Convoca un. Un Golem Hade. Un Jade Golem. Como le quieran llamar. 2, 3 por 4. El maná en estadísticas no es muy buena. Pero te convoca un Hade. Vamos a mostrarles lo que son los Hades. Para los que no tienen ni puta idea. Básicamente. Esto es un Hade. Ven como va creciendo. Ven como. Como va. Ven como va creciendo. Bueno. Cada vez que tú convocas un. 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 Un Golem Hade. Mira. Va cambiando según la fuerza. Cada vez que tú convocas un Golem Hade. Es más fuerte. O sea. El primer Golem Hade que tú convoques. En el campo. Va a ser 1-1. Luego. Si usas otra carta. Y convoca otro. Va a ser 2-2. El tercero va a ser 3-3. 4-4. Sucesivamente. O sea. Cada Golem que tú convoques. Va a ser mejor que el anterior. Por 1-1. ¿No? No sé si se entendió. El primero. Por ejemplo. Bajas esto. Te convoco un 1-1. En el siguiente turno. Bajas otra de estas. Te convoco un 2-2. Después. Usas otra carta. Que convoco un Hade. Te convoco un 3-3. Etcétera. Etcétera. No sé si realmente. La mecánica se llega a ver bastante. Recuerden. Cuando salió. La mecánica de inspiración. También. Se veía muy. Wow. Y nunca llegó a funcionar mucho. No sabemos. Si realmente. En el. En mesa. Logres tener. Un Hade. Muy grande. Todavía faltan cartas. Eso es importante. Porque si sale. Muchas cartas. Que convocan Hades. Si puede llegar a ser. Un meta interesante. Porque. Vas a poder convocar. Dos bichos por turno. Y cada vez. Va a ser más grande. Y va a ser un snowball. Y vas a poder tener una mesa. Bastante interesante. Convocando Hades. En ese caso. Está bien. Pero. Si no salen muchas cartas. Buenas. Que convoquen. Golems. En ese caso. Convocas. En el peor de los casos. Convocas. 1-2-3. Y 1-1-1. Por 4 de maná. Si ya convocaste un Hade. Es 1-2-3. Y 1-2-2. Por 4 de maná. Si convocas otra. Es 1-4. 2-3. Y 1-3-3. Entonces. Si logras convocar algo chévere. Y tenemos suscriptor. Y yo no estoy escuchando la alerta. Porque no tengo cuando acabo mis audífonos. Matiester. Muchísimas gracias. Yo asumo que ustedes si están escuchando. La conga. Matiester. Gracias por suscribirte por 3 meses al canal. Se aprecia un montón tu colaboración. Y no sé casi nada de tener un mejor toque. Muchas gracias Matiester. De verdad. Siempre estás colaborando al canal. Se aprecia un montón. Muchas. Muchas gracias. De verdad. Peluchote nos pone Kistar. Y si revivís a un Jade. Sale con más uno. Más uno. Depende. Si lo revive. Claro. Si lo invoca. Entraría con más uno. Más uno. Claro. Si usas Bran. Y usas Jade Spirit. Estás convocando 1-2-3 por 4 maná. 1-1-1. Y 1-2-2. Vale. No te preocupes Matiester. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos al golem. ¿En qué momento llegará 30-30? Cuando hayas convocado 30 Hades. Es muy difícil lograr en algún momento ver un Hade 3-3. Pero. Yo asumo que si juegas un deck basado en convocar Golem Hades. Cuando ya tengas un Hade 5-5. Ya tu oponente va a tener muchos problemas. Porque cada turno le puedes convocar una 6-6. Luego una 7-7. 8-8. Y va a estar que te cagas. Va a estar de verdad. De verdad. De verdad. Que te cagas. Vamos con la siguiente. Y esta es legendaria. Que con la misma mecánica de los Hades. Haya Black Pau. Vale. Grito de batalla. Y último aliento. Convocas un Golem Hade. Esta carta es muy buena. Supongamos. En el caso que ya. Turno 4 bajas esto. Vale. Convocas un Hade 1-1. Turno 5 bajas otro de esto. Convocas un 2-2. Turno 6 bajas esto. Convocas un test 3. Y cuando se muera. Convocas un 4-4. Es muy brutal. La mecánica de Hade. De verdad. Se ve que va a estar muy interesante. Y esta legendaria. Me gusta muchísimo. De por si. Ya tienes. Una 5-3. Una 1-1. Uno en campo. Supondiendo el caso. Que no hayas convocado otro Golem. Antes de turno 6. Lo cual lo veo. Dificilísimo. Yo supongo que en turno 6. Ya por lo menos. Vas a tener un Hade 3-3. O un 4-4. Entonces. 5-3. Más un 3-3. O un 4-4. Y cuando se muere. Te cae otro Hade más. Va a estar complicado. Va a estar muy. Muy. Muy complicado. La mecánica de Hade Golem. Por el momento. Hay que esperar. Para saber si es efectiva. Por supuesto. Hay que esperar. Uno nunca sabe. Ojalá que se hagan más. Más. Este. Más mecánica. Porque se ve interesante. Y se ve muy. Muy molesto. Si se te va de las manos esto. Si no juegas un D. Que puedes remover bichos. Imagínense un Bran. Y bajas esto. Convoca 1-1. 1. Y 1-2. 2. Cuando se muere. Sale un Hade 3-3. Con Bran va a estar interesante. Es la misma mecánica de Setun. Nos dice War. Sí y no. Porque Setun es un solo bicho. ¿Vale? Tú haces crecer a Setun. Lo bajas en turno 10. Y dependiendo. Dependiendo de cómo te fue en la partida. O ganas. O limpias. Pero es un solo bicho. En un turno. Esto es. Eventualmente. Cada turno. Un bicho más grande. Tu oponente tiene que quitarse. Dos bichos. Por turno. Y va a ser incómodo. Va a ser bastante. Bastante incómodo. El silencio les quita. ¿Te refieres a silenciar esto? Ya no hace el Death Rattle. Ahora. Si el silencio les quita. La bufiada al Golem Hade. No lo sé. Yo creería que no. Porque. Por lo que tengo entendido. El Golem Hade. Va a entrar ya. No sé si va a ser una habilidad. El más tanto. Más tanto. O el bicho. De por sí. Ya tiene ese poder. Así que. Tendríamos que ver. Yo le digo Cthulhu. Vamos con la siguiente. Yo ya estoy formando polvo. Desde ya. El próximo año. Se va todavía a Montaña Rocanera. Así que. Tenemos un tiempo. Para ver. Unos meses. Para ver a Bran. Con esto. A ver. ¿Qué dicen en el chat? Es como el bicho de taberna. Que peleas con Ventromilda. Exactamente. Es que si. No sabemos lo de la carta del bufo. Yo creería que no. Porque. No se ve que esto. Que esto tiene de color verde. Así que el bicho de por sí. Es así. Pero bueno. Vamos con la siguiente. Y ya nos vamos a las cartas de clase. Maguita. Y la verdad es que la carta de esta. La granada de granada. Está súper hermosa. Está súper hermosa. Cuesta dos menos. Por cada secreto. Que hayas jugado. Este. Esta partida. Este juego. En el mejor de los casos. Puedes lograr. Bajarla. Por cero de maná. Obviamente. Por ahí. Por. Por ahí la puedes bajar por dos. Básicamente es un bicho que no hace nada. O sea. Tú con. O sea. La idea no está mal. Si puedes bajar una 5.5. Por cero de maná. No está mal. Pero. ¿Para qué carajo quieres una 5.5 con un mago? Que no hace nada. Tú con un mago quieres. Hacer tempo. Quieres mezclar hechizos. Con esbirros. La carta no me desagrada. Me parece que es bastante. Interesante. Incluso hay. Hay cartas. De secretos del mago. Que. Que compran bastante bien. Esto que. Que hace que el secreto baje por cero. Eh. O que. O sea. Puedes lograr. Puedes lograr. Conbear bastante. ¿No? Eventualmente es una 5.5. Por 6 de maná. Que puedes combarla con. Eh. Effigy. Y por ahí sacarle un. 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 Un bicho de coste 7. Pues. Interesante. ¿No? Perdón. Effigy era del mismo. Del mismo este. Para Renomage. Pero es que. ¿Para qué quieres? ¿Para qué? ¿Para qué quieres una. Una 5.5 en campo. Siendo mago? ¿Para qué? ¿Cuál es la. La necesidad. Esperen un segundo. ¿Cuál es la. La. La necesidad. De hacer eso? La que convoco. Un esbirro. Turno 6. Es mucho mejor. Es como las cosas. Las profundidades. Nerf. 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 Exactamente. Lo que hice al tron. Era algo que iba a decir. O sea. La del chamán. Es genial. Pero es porque. Tiene taunt. Claro. Es mejor la otra. Del mago. Que te convoco. Un esbirro. De coste 3. Si no me equivoco. ¿Verdad 2? Dios mío. ¿Por qué tengo tanta. Mala memoria? Si tuviera taunt. Como la del chamán. Sería más útil. Si tuviera taunt. Sería rotísima. Si tuviera taunt. Esto. Sería muy buena carta. Pero ya en exceso. Creo. Fuente. En el mazo de frizz. O como sería. No. En el mazo de frizz. No. Te cuento. No por qué. Yo no. Porque. Tú en el mazo de frizz. Tienes unas cartas perfectas. Con las que quieres lograr algo. En la partida. Si tú. Quitas una de esas cartas. Para meter una 5. 5. Que no va a cambiar. En absolutamente nada. No sirve. Por ahí sale un deck. De secretos mago. Interesante. Ha salido un bicho por uno. Que hace que tu siguiente hechizo. Cueste cero. Eso quiere decir. Que ya. Si tienes eso. Ya te aseguraste. Aquí tienes una 5. 5. En turno 4. Si en turno 3. Bajas otro secreto. En turno 4. Bajas por 2. Y te sobran. Dos manás. En el mejor de los casos. Pero bueno. Vamos con la siguiente. No hay mucho más que decir. De estas cartas. Una. Bueno. Una carta de warlock. Es como. Puede funcionar el mago. Con muchos secretos. Y robo. Bueno. Las pociones. Que ya sabemos como funcionan. No estas cartas. Que te buscan una poción. Hace 5 de año. A todos los esbirros. A todos los personajes. Perdón. Personajes. O sea. Tu. Tu oponente. Y los esbirros en campo. Este es como el. Hellfire. Pero. Que hace 2 más. Y la verdad. Es que yo la veo interesante. A mi me gusta. Si es una poción. O sea. Si no es una carta. Que tu estás poniendo en tu mazo. Sino que te la da. Otra carta. No está mal. Está. Está muy buena. En verdad. Básicamente. Es una luz. Akbar. Me gusta. Realmente. Si. Es una luz. Akbar. Me gusta bastante. Como se va a poner el meta. Me gustan estas cartas. Que están saliendo. La verdad. Una más para Rhinolok. No. Este es de Warlock. Maslow. Este es de Warlock. Sería muy rota. Si fuera de mago. 7 y 10. Pone Matiester. In personagens. ¿Qué opinan? El maldito delay. Bueno. Es una carta que realmente me gusta mucho. Yo si creo que se va a ver. O sea. De hecho se va a ver. Porque es una poción. No es que la pongas en el mazo. No te la va a dar otra. Así que. Va a ser horrible. En verdad. No me gusta. Creo que el Warlock. Bajo mi punto de vista. Ya tiene de suficiente. Tiene el vacío abisal. Tiene el Hellfire. Tiene la que revienta uno de tus esbirros. Y limpia cancha. O sea. Le hace el daño igual. Me parece que una más es. No sé. No quiero que me toque contra Warlock. La verdad es que no me gusta esto. Yo suelo jugar midrange. O sea. Más que todo por mi estilo de juego. Si yo jugara Warrior Control. Me chupa un huevo esta carta. No me interesa. Al contrario. Mejor que la use. Él se va a hacer daño. Pero yo juego midrange. Y esta carta va a matar. El 99% de mis mazos. Un Borkleal para Warlock. Justo lo que necesitaba. Fuera de eso. Es una muy buena carta. Está bastante interesante. Así que. Seguramente se va a ver. Vamos con la siguiente. Que es otra poción. También de Warlock. Ya esta. Salió. Hace ya unos días. Blood Fury Potion. Salió el día siguiente. Que yo hice el último. Review. Así que seguramente ya la vieron. Le da 3 de ataque a un esbirro. Si es un demonio. También le da 3 de defensa. Ok. Si se le das a un demonio. Le das más 3. Más 3. Por 3 de maná. No sé que tan difícil. No. En verdad. Me puedo atrever a decir. Que seguramente. Va a regresar el Warlock Combo. El. 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 El Warlock Combo. Tienes ya una poción. Que remueve de cancha. Para cuidarte. Y llegar a turnos más altos. Y tienes una poción. Que eventualmente. A un demonio le puedes dar. Más 3. Más 3. Si juegas bien con Taurizan. Pues. No está mal. De última. Si no es demonio. Es más 3 de ataque. Con Taurizan. Por ahí le das más 3. Por 2 de ataque. Aunque bueno. Tienes más 4. Más 4. O sea. Realmente esta carta. No es muy necesaria. Pero tampoco está mal. Para un Warlock. Mid range. No. Por decirlo de una forma. No agro. Porque en agro. No quieres poner una carta. Que ni siquiera la pones. Porque la tienes que buscar. Pero siempre te ayuda. ¿No? Porque. Porque hay cartas. Que te van a dar pociones. O sea. Eventualmente vas a estar. En una situación en la partida. Que esto te puede ayudar muchísimo. O para intercambiar. O para conseguir letal. O lo que sea. Es una bendición de reyes nerfeada. Lenta. ¿Qué tal? May. A ver o Warlock. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una carta. Que eventualmente se va a ver. Es como. La misma teoría creo. De la 2-2. Que te descubre una carta de coste 1. Que piqueas lo que necesitas. Va a ser igual. Vamos con la siguiente. Ya están reciclando cartas. Pone Gabay. Esto pasa por abusar tanto de expansiones tan rápidos. Para combo mejor uso la 1-1. Exactamente. Es como la de Isera. Sin Isera. Leroy. Más poder sobre acogedor. Más esta poción. Vamos con la siguiente. Ya está. Ya la vieron. También salió hace unos 3 días. O 2 días. Creo. Raza. La nueva legendaria de Peris. Si tu deck no tiene cartas duplicadas. Tu poder de héroe cuesta 0 este juego. O sea. Para siempre. Automáticamente tu poder de héroe lo cambias. Y va a costar 0. Esto es como. Es la misma idea de Renon Jackson. Que si no tienes cartas duplicadas te cura. Bueno. Hace lo mismo. Si no tienes cartas duplicadas en el mazo. Pues tu poder de héroe va a costar 0. Ahora. Ahora. Dice tu poder de héroe. No dice tu poder de héroe básico. O sea. Si tienes tu poder de héroe. Basándonos en lo literal de la descripción de la carta. Igual conociendo a Blizzard. Está medio loquito con eso. Pero basándonos en lo que podemos leer. Quiere decir que. Si tenemos. Forma de las sombras. Si tenemos. El poder de héroe mejorado por. Justicar. O si juegas. ¿Cómo se llama? Baron Executus. ¿No? Con Ragnaros. Tu poder de héroe va a costar 0. O sea. No importa que poder de héroe tengas. Va a costar 0. Rota pone Kalov. Está. Está muy entretenida chicos. 4 de curación. O de daño. Teniendo a Uchenai en campo. Por turno. Gratis. Hay muchas veces. Hay muchas situaciones. En las que juegas contra Priss. Y lo tienes en poca vida. A punto de matar. Y. Te baja un esbirro. Y se cura. Y te va. Poco a poco. Quitando ese letal que ya tienes. A veces te tiene que bajar un. A veces por el usar en los 2 de maná. No puede bajar un esbirro. De coste 9 o 10. Con esto va a poder. Y va a ser. Muy complicado. Un poder de héroe gratis. Todos los turnos. Interesante. Pero tienes condicionantes para su efecto. Sí. Pero. Igual cuando salió Reno. Acuérdense que cuando salió Reno. Mucha gente decía que. Que tenía. Que era muy complicado. Porque tenías que tu mazo. Modificarlo. Y al final funcionó. Lo malo es que Pris tiene poca variedad de cartas de calidad. Hasta que le saques valor al Pris. Ya estará muerto. La carta es buena. Pero Sacer Reno. No. No que tengas que jugar Sacer Reno. Loco. Pero tampoco está mal. Jugar Sacer Reno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para mí es una muy buena carta. ¿Cómo estás, Unluzermas? Para mí es muy muy buena carta. Y yo sí creo que esta carta se va a ver. Sí creo que va a entrar en el meta esto. Para los que juegan Pris. Saben que es mucho valioso. Pero exactamente. A veces tienes que jugar mucho una clase. Para. Para darte cuenta. De que una carta a veces. Es mucho más interesante. De lo que es. De lo que se lee a simple vista. Vamos con la siguiente. A ver. Quiero pensar que el meta de Atier 1. Será más amplio que el actual. Ya que muchas cartas. Comparten entre clases. Esperemos Selvax. Esperemos. Por el bien del meta. 9-10 le da zombie. Wow. A ver. Otra carta más de Pris. Que a mí me gusta mucho. Hay gente que no le agrada. A mí sí me interesa. ¿Cómo se llama el Pokémon este? Se parece al Pokémon este. Whenever. Cada vez que este esbirro. Es curado. Convoca un Cristal 2-2. Vale. Lo interesante de esta carta. Es que cuesta 2 de mana. O sea. El problema es que el Pris. No tenía turno 2. Al menos que jugaras Pris Dragones. No tenía nada para bajar en turno 2. O sea. Literalmente tu turno 2. Era curarte lo que te pegó uno. El bichito que te bajó tu enemigo. Y pasar. A mí me agrada. Es una 2-3. En estadística no es lo mejor del mundo. Pero. Potencialmente le puedes sacar un 2-2. Lo que pasa es que. Este tipo de cartas. Al igual que la 1-3. Que cuando te curas robas. Condicionan a tu enemigo. Si tu enemigo. No tiene. Porque hoy había gente que comparaba esta carta. Con el Crocodrilo. El Crocolisco. Que también creo que es 2-3. O el Raptor. Era una de las dos. Que decía. Ay. Pero. El Raptor. O Slash Cocodrilo. Tiene las mismas estadísticas. Y nadie lo usa. Claro. Pelotudo. Pero es que es un solo bicho. O sea. Es un bicho que tú bajas. Y tu oponente no lo puede matar. Por ahí baja otro bicho. Para matarlo después. Y no pasa nada. No te genera ningún inconveniente. Pero si tu Pris oponente. Te baja a esto. Y tú no tienes como matarlo. O tienes para matarlo en dos turnos. Pues estás jodido. Porque le puedes sacar value a esta carta. Le condicionas un turno. Y no importa si. Tu oponente no te bajó nada. Y le pegas dos. Y solo el bicho. Lo único que logró es pegar dos. Ya está pegando dos. Es algo. ¿Me entienden? O sea. Ya le estás cagando un turno a tu oponente. Ya le estás. Haciéndolo. Haciéndolo no jugar en curva. O sea. Si le puedes lograr cargar. Cagar la curva a tu enemigo. No está mal. O la moneda y primer turno. Dice. Sí. Es una carta en nerly. Pero quizás si te cae. En turnitos altos. Puede funcionar bien. Además creo que la va a ser súper bien. No voy a pelotudo. Claro. Y si le metes palabra. De poder escudo. Definitivamente. Se te puede ir un poquito de las manos. ¿No? No. Tampoco es el hecho de subirle la vida como loco al esbirro este. Con que este esbirro te trae un 2-2. Ya es incómodo para tu enemigo. ¿Cuántas pelotas mataste? Pero bueno. Obviamente. Siempre, 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 siempre. Uno opina sobre las cartas antes de tenerlas en la mesa. Por ahí la carta es muy mala cuando salga. O es muy buena cuando salga. Nadie sabe. Hay mucha gente que se ha equivocado con cartas peores. Ya les dije en el stream antepasado. Busquen en internet. Hay un video de casi todos los streamers conocidos. Diciendo que Dr. Boom iba a ser una mala carta. Hay gente que dijo que. ¿Cómo se llama? Patron. El Green Patron iba a ser una mala carta. A mí me parece una buena carta. A mí definitivamente yo sí creo que esta carta se va a ver. Y creo que si te pones a analizar. No por las estadísticas. Sino por las opciones en las que pueda incomodar la curva de tu enemigo. De condicionarlo. De que tu enemigo diga. Ok, la puedo matar. Pero no puedo bajar este puto bicho. Porque le va a sacar un 2-2 más. Que no me voy a poder quitar encima después. Y se me va a ir de las manos. Nuevamente es la misma idea de la 1-3. De la sacerdotisa de la 1-3. Que cuando se cura roba. Cuando te la bajan y no tienes como matarla. Te jode. Porque a veces no puedes ni usar poder de héroe. Porque si eres chamán o eres paladín. Y usas poder de héroe. Le das la opción de robar una carta. Esta le da opción de convocar un 2-2. Entonces te condiciona. Pónganse a pesar en la 1-3. Cuánto jode. Esta carta va a joder mucho más. Vamos con la siguiente. Ya no voy a hablar tanto de esta. Y nos vamos a las cartas de... De druida. ¿Vale? Jade Blossom. Jade Blossom. Entonces es Doctor 2. Balanceado. Yo todavía tengo mi Doctor 1. Y no sé por qué ni juego salvaje. Ok. Convoca a un Golem Jade. Y gana un cristal de maná. Es como la carta por 2 que te da un cristal de maná. Esto hace lo mismo. Pero por 1 más. Y te convocan un Golem Jade. Básicamente es para obviamente un Ram Druida. Yo creo que... Creo... Creo... Que esta carta va a suplantar al... ¿Vieron la 3-3? Que te da un cristal de maná. Y te convoca un 2-2. Creo que esta carta la va a reemplazar. Porque... El otro bicho es... Ok. Es un 3-3. Definitivamente... En turno 3 prefieres acelerar un maná y tener un cristal. Acelerar un maná y tener un 1-1. Pero potencialmente esta carta... Si te toca en late game... Pues... No es tan basura. Si la 3-3 te toca en late game... Supongamos... Oh... Tenemos 3 meses suscrito. Si estaré en mi game streamer favorito. Nox 1033. Muchísimas gracias por los 3 meses de suscripción. Se aprecia un montón. De verdad. Bienvenido. Nuevamente. Chicos, agradezcan a los 2 nuevos suscriptores hoy día. Bueno, re suscriptores hoy día. Muchas, muchas gracias. Regresemos. Supongamos que en turno alto te toca la 3-3. La que convoca el 2-2 o te da un cristal. Obviamente ya tienes tus 10 maná. No necesitas más cristales. Convocas una 3-3 y un 2-2. En late game no es muy interesante eso. Generalmente no te molesta. Pero esta, la wits. Esta te puede convocar un bicho muy grande. O sea, te puede convocar un 5-5, un 6-6, un 7-7. Depende de cómo haya ido tu partida. Creo que realmente esta carta va a ser interesante. Y esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. ¿Cuánto llevo suscriptores? Ni idea, Crewin. No tengo cómo ver eso. Solo puedo ver los suscriptores. No, ¿cuánto tiempo tiene? Esa no es como el 4-maná que invoca un 2-2. O un maná más. Druida, Golem, Jade, Ramp. Dios mío, esto me va a dar hipo, creo. ¿Se imaginan Druid, Ramp con Jade, Golems, Arcanos y Towns? Sí. Va a estar complicado ese Druida. Y con 10 maná da robo. Eh, no lo sé. No lo sé, Daniel. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, no lo sé. Creería que no. Pero con el 4-maná dejas un SBR en mesa. Lo que pasa es que esta carta es bonita porque si te toca en late game, le puedes sacar value. A diferencia de otras casas con las que rampeas. No. Sí, Knoxville sí. Pero me preguntó otro. ¿Cuánto ya se ha escrito? Está buena. Ya sea por la parte que adelante de maná y sacar un SBR. Exactamente. Vamos con la siguiente. Ídolo de Jade. Por 1 de maná, chicos. Convoca un Golem Jade. O, eh, convoca 3 copias. O, perdón. O baraja 3 copias de esta carta en tu mazo. Tienes para elegir una de 2. La carta es chévere. Eh, si en tu mano tienes la opción de tener una buena curva. Supongamos que en tu mano tienes 2 de estas. Y tienes esto. Y por ahí alguna otra carta nueva que te convoca Jade. En curva puedes lograr tener turno 1, 1, 1, 1. Turno 2, 1, 2, 2. Turno 3, aceleras un maná y convocas un 3, 3. Si el druida logra tener una bonita curva con el tema de Jade. Mientras que te convoca los esbirros que te convocan Jade. Al mismo tiempo estás acelerando maná. Al mismo tiempo estás usando moneda. Perdón, hechizos para acelerar el Golem 8, 8. O sea. Se te puede ir de control un druida. En un momento te está convocando 5, 5, 6, 6, 7. Tiene 10 de maná y tú estás en 5 de maná. Y te convoca los 8, 8 por 0 de maná. Y te vas al carajo. Y encima le da la opción de poder barajar esta carta. Que potencialmente es un Jade. Más 1, más 1, más. Más 2, más 2, más. Y más 3, más 3, más. Y son 3 cartas más en el mazo. Puedes jugar druida ramp, como ponen en el chat. A mí me gusta. Esa sí es buena druida. Jades confirmé. Es una mala mecánica. Porque mi Dios feeling dice que el Mity is tipo Baby Rage. Ah, el meta. Lo que pasa es que... Sí. Definitivamente sí, ¿no? El problema es que yo soy de los que creen que no puedes hablar del meta sin que exista el meta. ¿No? O tú puedes decir, ok, este set de cartas tiene muchas cartas de esto. Puede ser que el meta sea Tempo. Puede ser que el meta se vuelva más Legend. Puede ser que el meta sea más Agro. O dices, ok, el meta ahorita es así. Con estas cartas se va a reforzar mucho más el tema de que el meta sea Tempo. O etc. Pero no, pues. O sea, es un set con 140 cartas nuevas. 130 y tantas cartas nuevas. O 140 y tantas, da igual. No puedes estar 100% seguro de cómo va a ser el meta. Y mucho menos puedes juzgar cartas en base a un meta que no existe. No sé si me explico. Puede ser que tenga razón. Puede ser que no. Puede ser que la carta sea buena. Puede ser que la carta sea una mierda. Pero no podemos juzgar a una carta por una opción que todavía no existe. Que es cómo va a ser el meta. Siempre hay que darle la chance a las cartas de que posiblemente sean buenas o posiblemente sean malas. Desde la historia de Hearthstone, que no es mucha. Ha sido innumerable las veces en que analistas, jugadores profesionales y streamers han salido a decir. Esa carta es buena, esa carta es mala. Y se han equivocado terriblemente. Nuevamente, muchos streamers dijeron que Dr. Boom iba a ser una mala carta. Mucha gente dijo que Elis, el mono dorado, iba a ser una mala carta. Al igual que Green Patron. Al igual que Reno Jackson, etc. Con Fandral esta carta también. Está interesante. El problema es que no es un problema. Porque uno dice... Ok, tengo tres copias de esta en el de... ¿Qué pasa si quiero robar algo y robo esto? Uno de maná puedes lograr convocar un 5-5, un 6-6, etc. Así que... Lo que está diciendo es el mencionado Repollo. Creo que no me lo decía a mí, pero... Bueno. Pero bueno. Yo sí creo que esta carta va a ser interesante. Yo sí creo que los Duridas la van a usar más en un Deckhade, obviamente. Si no es un Deckhade no la vas a poner. Sería el pedo. Máximo podría sacarle un 3-3 y... Vamos con la siguiente. Y ya nos vamos a... Sí, yo sé que puede ser que haya repetido algo que dije hace 10 minutos. Pero es que me vuelven a comentar lo mismo en el chat. Entonces tengo que hacer énfasis en eso. Vamos con la siguiente y es carta de Pícaro. Wow, hay muchas cartas. Este video va a demorar. Te lo decía. Y nos vamos con las cartas de Pícaro. Vale. Stilt. Sigilo. Último aliento. Convoca un Golem. Un Golem. Joder. 1-1. Es 1-1 por 2 de maná. ¿Qué opinan de esa carta? A mí no me gusta. Estoy tirando el topo y contestando. Y puede salir del ídolo del Cuervo también. No me gusta. No me gusta mucho. Hay cartas por combo del Rogue que convocan Hades. Así que por ahí lo puedes hacer. Pero es que es una 1-1 por 2 de maná. El Stilt no te sirve para nada. Creo que sería mejor que no tuvieras Stilt y costar a 1 de maná. 1-1 por 1 de maná. Último aliento. Convoca un Golem Hade. Vuelve la lechuza con silencio. No creo. Porque no le puedes acertar por el Stilt. El sigilo. Mala poniéndose. Kish con esa. Sí, pero Unicermas. Lo que pasa es que cuando hago transmisiones en vivo hay cosas que tengo que repetir. Porque no todo el mundo está en todas las transmisiones en vivo. Sería egoísta para mí pensar de que un usuario va a ver 6 streams a la semana de 8 horas y va a estar atento a todo lo que digo. Sería estupidísimo. Entonces, si repito algo que dije en un stream hace 4 días. Hay gente que no lo ha escuchado y me parece que está bien. 1-1-1 que invoca 1-1-1. Por supuesto. Sí. No está mal el coso ese. Sí se va a usar, pone tu vieja. Estoy seguro que son 2-1-1 por 2 de maná. Además, los Hades se van a stackear. Claro. Nuevamente tenemos que caer en lo mismo. Vamos a ver cuántas cartas más salen con la mecánica Hade. Por ahí tenemos algo más interesante aún. Que haga que vale la pena stackear Hades en pícaro. Tenemos que tener el set completo también para analizar este tipo de cartas. Hay cartas que tienes que tener todas las cartas para decir es o no buena. Niño para hacer un Roggensot con la carta Viaja a las Profundidades. También con Enzot no estaría mal. Esto lo regresa Enzot. Entonces, eventualmente cuando mates a Enzot, cuando cae Enzot, perdón, va a convocar esto. Y cuando limpies cancha, esto te va a dejar un Hade grande. También está bien. Con Raptor montado. Sí, yo creo que sí va a ser. Ahora que lo pienso, el tema de Raptor montado y Enzot puede lograr hacer que esté bien. Me parece que esté bien. Vamos con la siguiente de Rogue. Shurikens, Hade. Hace dos de daño. Combo convoca un Hade 2-2. Esta carta es chévere. Tenemos cartas de Rogue que hacen daño, pero el Esbirro no tiene que estar dañado. Y a veces eso es medio jodido. Esta carta hace dos. Y no es necesariamente Esbirro. Lo puedes usar a la cara de tu enemigo. Y te convoca un Golem Hade. Si lo quieres comparar con algo, pues tienes la carta del Chabán que hace dos y te quita sobrecarga. Pues esta te convoca un Golem. Esta carta me gusta. El problema es que lo del Golem es combo, ¿no? Obviamente no lo vas a usar en turno dos. Pero por ahí la puedes copiar por la por cero que hace dos y matas un bicho de coste cuatro. No importa lo que hagas, son Shurikens. Para mí es media alta. ¿A qué te refieres con media alta? ¿Del nivel de la carta? ¿O aquí? Jadestone, confirme. Con la moneda. Ah, para los que están entrando, nuevamente. Esto es un Golem Hade. Que cada vez es más grande. El primer Golem que tú convoques va a ser uno a uno. El siguiente va a ser dos, dos, el siguiente tres, tres, cuatro, cuatro, etcétera, etcétera. Hasta llegar hasta treinta. ¿Vale? El Hade Golem número veinte que convoques en la partida va a ser veinte, veinte. Y así sucesivamente. Eso es para los que no saben lo que son los Golem Hade. Turno tres el uno a uno y esto convoca a Naruto. De Hade. Está buena. Tiene el efecto de la gente por dos de maná. También. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Y potencialmente el alien te da la opción de tener un bicho más grande. Los Golems son solo de droidas. No. Es una mecánica de todo. De todas las clases, chicos. Los Golems Hade. Ah, es cierto. No había caído en eso. Es mecánica de druida, chamán y warrior. Y rogue. No. Chamán. No. ¿Cómo es esto? Chamán. Druida y rogue. Chamán, druida y rogue. No había caído en eso. Me acabo de caer en que solamente esas tres clases pueden convocar Hades. Ok. Claro. Como hay la mecánica de las pociones. Esta es la mecánica de los Hades. ¿Cuál es la otra mecánica? ¿Cuál es la otra mecánica, chicos? Ya salió, ¿no? Dios mío. Estoy súper... Súper así como que... ¿Qué faltaría? Warrior. ¿Qué me falta? ¿Qué carajo me está faltando? ¿Ya han mostrado los Hades Golems? Sí. Acá está. Ya lo mostré. La de buffear los minions en la mano. Ok, ok. Sí, perdón. Ya, ya me acordé, ya me acordé. He hablado de eso, pero es que me olvido. Ok. Tenemos entonces las tres mecánicas. Hades, buffear a la mano y las pociones. Está interesante. Buen trabajo, Blizzard. Vamos con la siguiente. Y ya pasamos a las últimas dos cartas y a mis favoritas. Chamán. Jade Lightning. Screamer Gapers. Hace cuatro de daño. Puede ser a la cara o puede ser esbirro. Y convoca un Golem Hade. Esta carta no me gusta mucho. Son cuatro de maná. Pero convoco un golem. Así que puede llegar a ser bastante bueno eso. Como puede llegar a ser bastante malo. Malo en el sentido de cuatro de daño por cuatro de maná. Es bastante. Es muy, es muy, muy, muy pesada la carta. Pero te convoca un Golem Hade. No la puedes usar en un Chamán Máligo porque cuesta cuatro de maná. Pero es un Remuable eventualmente, ¿no? Y no tiene sobrecarga. Lo cual es raro. Pero no, es muy pesada. Es muy pesada. Hechizo de Chamán si sobrecarga. Si fuera por dos y te sobrecarga dos, ¿qué tal? No, ahí sí estaría media, media judita. Aquí está en el secreto. Prefiero a la de coste uno que hace tres de daño. Yo también. Pesado. Ok, tendríamos que ver. Nuevamente. Es una carta en la que tenemos que ver todo el ser completo. Porque si tenemos para el Chamán buenas cosas con Hades. Falta la legendaria del Chamán también. Si logramos con el Chamán conseguir buenos Hades. Sí, iría bien, ¿no? Porque si haces cuatro de daño. Y logras convocar nuevamente un 5-5, un 6-6, un 7-7. Está complicado para tu oponente. Exactamente, Jonas. Por eso te digo, o sea, si te enfocas a los Hades, puede ser muy buena carta. El pelado que pusiste. Pero en turno cuatro ya deberías tener un 4-5-5. Es que nuevamente, esa no es una carta de coste cuatro. Pues siempre, y traten de ignorar el coste cuando es una carta que hace daño. Porque no la usas en turno cuatro. La usas para complementar turnos. Tenemos suscriptor, Bulquilla. Ya se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias, Bulquilla, por la suscripción. Por usar tu pitch prime acá. Bienvenido o bienvenida. Chicos, agradezcan a Bulquilla. Muchas, muchas gracias por colaborar con el canal. Se aprecia un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos con la última carta. Y esta carta es mi favorita. Les voy a explicar por qué. Yo les he dicho en innumerables veces. Que la razón por la que yo juego chamán. No es por la 7-7. No es por los golems. No es por las cosas rotas del chamán. La razón por la que yo juego chamán. Es por la rana. Vale. La rana es una carta brutal. La opción de poder quitarte unas silvanas. O un bicho con último aliento. Que te va a joder. La opción de cagar un posible en sota futuro. La opción de poder convertir al Murlock 3-3. En una rana. Y que no te convé el Paladin Murlocks. Es demasiado bueno. Vale. Las ranas es. Una de mis cartas favoritas en el juego. Porque es un control. Brutal. Y si ustedes ven mis streams. Saben que yo siempre sufro cuando no robo la rana. Esta carta. Va a lograr hacer lo mismo que la rana. Que es quitarte un bicho. Sin tener que lidiar con su último aliento. Y sin tener que lidiar con que a futuro. Ese último aliento te afecte. Como por ejemplo el caso de Enzot. Ok. Esta carta convoca. Bueno la voy a leer ¿no? Transforma todos los esbirros enemigos. En un esbirro random. De un coste o menos. Ok. Si esta carta te quita unas silvanas. Te quita un Caerne. Te quita un Tyrion. No importa la mierda que salga de abajo. Son esbirros. A ti lo que te importa es lidiar el último aliento más que el esbirro en sí. Entonces la carta es muy buena. A mi me encanta. Es una opción más en tu mazo. De controlar ese tipo de situaciones que se ven mucho. ¿No? Obviamente si tu oponente tiene unas silvanas en campo. Y un bicho de coste 7. Y tu tiras esto. Y el bicho de coste 7. Te salen unas silvanas. Bueno cajaste ¿no? Pero. Yo esta carta la voy a usar definitivamente. Nuevamente es un control chicos. Puedes controlar el campo con esto. Lo cual es buenísimo. Va a ser más roto el chamán. Vos sufrís cuando no roban la rama de consagración. O un dragón. O lo que sea que en este siempre. Y como me hará transformas a un esbirro de coste 0. Sigue siendo 0. Chamán tiro 1 por siempre. Aguanten los mazos fan. Adiós mazos de toques. Lo que pasa es que este es el tipo de cartas. Que a mi me gusta. Porque es el tipo de cartas que va en los decks que yo hago. Y que me gusta mucho jugar. ¿Me entienden? Obviamente eso no lo vas a meter en un Mitra en Shaman que es tier 1. Definitivamente. Contra los Hades. Exactamente. Exactamente no. Porque el Hade también crece su coste. No solamente su ataque y su defensa. Por si acaso. Pero esta carta si la veo muy entretenida. Puedes tener mala suerte nuevamente. Pero si tu enemigo en turno 8 te baja un Tyrion. Te estás quitando el 6-6. Divine Shield Taunt. Y el arma. Con 2 de maná. No importa lo que salga. Si lo voy a quitarte un Tyrion con esto. Da igual lo que salga. Pero para eso tenemos ya la rana. De todas formas que más control tienes. Es que la rana es muy poquita. Necesitas más cosas. Bueno a mi me gusta y yo si creo que es una carta que se va a ver. Vamos a ver pues ¿no? Devolve. Bueno chicos. Estas son todas las cartas hasta hoy. Ha demorado más o menos este review. Porque nos hemos extendido en un par de cartas. No. Cloud. Todavía no están disponibles. Nuevamente. No se olviden que mañana. Blizzard nos ha dado la opción a este canal. De tener el estreno mundial. Sí mundial. De una carta nueva. Que no va a salir en ningún otro lado. Acá en este canal va a ser la primera vez que va a salir. Así que estoy muy contento con eso. No se olviden venir mañana. Los que están viendo esto en Youtube. O bueno hoy día. Porque hoy día voy a subir el video. Estamos 22. El 23. 23 de noviembre. A las 5 de la tarde voy a hacer el estreno de una carta. Así que vénganse. Y los que están en Twitch. También vengan mañana. Y quédense acá en el stream. Porque vamos a jugar ahorita. Espero se hayan divertido los de Youtube. No se olviden de dejar su manito arriba. Y sus comentarios. Sobre las cartas. Y sus opiniones. Porque me gusta leerlos. Y nos vemos. Nos vemos mañana. A la gente de Youtube. Vale. Chau chau.